¿Dónde te toqué? ¿Cuánto te llevan ahora como caicero? Caicero Caicera Alejo, el director Hola a los muchachos que están allá Ahora este año estaba por tocar y... ... 1,2,3,4 Acá ya no se para para ellos, para ellos, rock ¡Toma el trabajo! ¡Mi corazón y tercero! ¡Guerrero! ¡Toma el dinero! ¡Una de N. amarilla! ¡Y una de N. amarilla! ¡Una de N. amarilla! ¡Una de N. amarilla! ¡Una de N. amarilla! ¡Y te hayas colado! ¡Mi corazón! ¡Está acordado de nuevo compañero! ¡Está acordado de nuevo! ¡¿Eh?! ¡Está acordado de nuevo? ¡Sí! ¡Bueno Che! ¡Señor! 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 ¡Me la verdad! ¡Ese es bueno o no! ¡Señor! 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 y y y y y y y y y Vamos todos de amarillo que ha llegado el carnaval Vamos todos de amarillo que ha llegado el carnaval Vamos todos de amarillo que ha llegado el carnaval Vamos todos de amarillo que ha llegado el carnaval Vamos todos de amarillo que ha llegado el carnaval Vamos todos de amarillo que ha llegado el carnaval Vamos todos de amarillo que ha llegado el carnaval Y la prueba, ¿no? ¡Estúpido! ¡Vamos! 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 y y y y y ¡Suscríbete! El pedal no huasqueen calidad antes que... ¿Me entienden? Y el centro, no se olvida sentando el centro ¡Suscríbete! ¡Bueno, Buenice! ¡Vale! ¡Vale, nos pueden llevar ahora! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Arriba! Arranca una radio En ese viste que cuando le hacen que le tira la mano así no veo, en ese yo me quedo conmigo 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 ¡Auxilio! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló Emilio! ¡Aló Emilio! ¡Valeo! 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 ¡Ladio! ¡Valeo! ¡Nada eh! ¡Ladio! ¡Nada eh! ¡Gracias! ¡Que no se vaya a quedar! Un poco lancha lleno de cierre ¡Dani! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!